Caballeros, en la cultura latina siempre ha habido un desafío, un desafío musical. Las Estrellas de España empezaron esa tradición en los 70, desafiándose los mejores músicos y los mejores cantantes, pero en broma y en amistad. Y este número es uno de esos desafíos. ¡Quítate tú, las Estrellas de España! Y dice, ajá, ¡quítate tú! ¡Qué bien! ¡Ajá! ¡Sube! ¡Quítate tú, pa' ponerme yo! ¡Quítate tú! ¡Quítate tú, pa' ponerme yo! ¡Quítate tú! ¡Quítate tú, pa' ponerme yo! ¡Quítate tú! pa' ponerme yo, dígame tú, dígame tú, pa' ponerme yo, dígame tú. Yo estoy cantando esta noche, cosa buena, nadie me aguanta, Cádiz, yo estoy cantando esta noche, cosa buena, nadie me aguanta, porque yo estoy con mi gente, en Cádiz, la capital de la salsa. Dígame tú, pa' ponerme yo, dígame tú, dígame tú, dígame tú, dígame tú, No se olviden de cantar, a mi gente colombiana, yo le vine aquí a cantar, a mi gente colombiana, no se olviden de mi nombre, comiense, Ismael Quintano. Dígame tú, pa' ponerme yo, dígame tú, dígame tú, dígame tú, dígame tú, dígame tú. Dígame tú, pa' ponerme yo, dígame tú, 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 dí Títate tú, títate tú pa' ponerme yo, títate tú. Oye, de que aquí estamos gozando, eso tú lo puedes ver, de que aquí estamos gozando, ustedes lo pueden ver, pero lo más que gozan son ustedes que están parados allá abajo, porque paró de llover. Títate tú pa' ponerme yo, títate tú. Títate tú pa' ponerme yo, títate tú. La vecina que yo tengo, tiene un perro que no ladra, la vecina que yo tengo, tiene un perro que no ladra, y no se despierta el perro, que no come el chupacabra. Títate tú pa' ponerme yo, títate tú. Títate tú pa' ponerme yo, títate tú. ¡Llamo! ¡Llamo a todos! ¡Llamo a todos! ¡Llamo, lllamo, 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 lllamo! ¡Llamo a todos! ¡Llamo a todos, caballeros! ¡160 libras de velocidad! ¡En un 4 puertos rebeldes! ¡El único, un brazo! ¡Llamo a todos! ¡ grand, 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 grand! ¡Llamo a todos! ¡Llamo a todos! ¡Llamo a todos! ¡Gracias! 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 Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla 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 Ahora voy a tocar algo dedicado a toda Colombia De parte del Yomotoro ¡Vamos, Yomotoro! ¡Vamos, Yomotoro! ¡Vamos, Yomotoro! ¡Vamos, Yomotoro! ¡Vamos, Yomotoro! ¡Vamos, Yomotoro! Yomotoro! ¡Vamos, Yomotoro! 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 ¡Vamos, Yomotoro! 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 ¡Vamos, Yomotoro! 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 Gracias.